Estoy aquí a punto de tomarme un coco con Fernando y María Luisa que aquí en la carretera de Manzanillo a Colima se busca la vida vendiendo cocos trabajan honradamente y les deseo que les vaya muy bien Ahora sí, ya me toca Ahí le va No, pero focote no, porque no se debe de usar Para que sepa coco, dicho que ¿Aquí cómo se debe tomar un coco a la manzana? No Aquí es en Banco Lima Aunque no haya coco, es en Banco Lima todavía En Tarbaco también, señor Sí, este Está el agua de coco como Como la de la costa de Michoacán, como la costa de Jalisco, como de la costa de Veracruz Como de la costa de Tabasco, de Campeche Guerrero Es que Guerrero Sí, no puedo decir Sí, siendo costas, que todas son costas Sí, no puedo decir que el agua de coco está mejor aquí que en otras partes Así es En todos lados, en todos lados Hay personas que necesitan una costa u otra, no todas son iguales Porque la naturaleza expresa A lo natural Sí Y la naturaleza expresa Muchas gracias Bueno, mucho gusto Querer que me hayas tratado de llegar aquí Muchísimas gracias Como se supo, ¿verdad? Sí, sabía yo a dónde venía Siempre sé a dónde voy Un placer estar aquí Muy divertido ¿Por qué? No